Con solo una papa, tres huevos, podrás preparar una cena exquisita. Para esta receta vamos a necesitar una papa grande que tenga aproximadamente entre 150 o 200 gramos. Si no encuentras papas grandes como esta en tu país, la puedes sustituir por papas más pequeñas, pero que tenga un total de 200 gramos. Esta papa grande que tengo aquí, primero le voy a retirar la cáscara y luego la voy a rallar por la parte más gruesa del rallador. Una vez rallada, la voy a agregar en un recipiente grande. Ahora le agregaré una cucharada de harina de trigo común todo uso, una cucharadita de sal, una cucharadita de orégano molido, una pizca de pimienta negra y voy a incorporar bien estos ingredientes a la papa rallada. Una vez listo, la reservaré por un momento. Aquí tengo 150 gramos de queso mozarella, el cual voy a rallar por completo por el lado más grueso del rallador. Una vez listo, lo reservaré por un momento. A continuación procederé a cortar finamente unas ramitas de cebollín, el cual le dará un sabor increíble a esta receta. Una vez listo, lo reservaré por un momento. Ahora en una taza medidora agregaré 3 unidades de huevos, esto deben de estar a temperatura ambiente. Los condimentaré con sal al gusto, una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra, también agregaré todo el cebollín picado y con la ayuda de un tenedor voy a batir bien hasta romper los huevos. Familia, esta cena que estoy haciendo es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa, estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. Una vez listo, lo reservaré por un momento. En una sartén agregaré un chorrito de aceite. Luego añadiré toda la papa rallada condimentada que tenía reservada y la voy a distribuir hasta cubrir el molde de la sartén. Si es tu primera vez viendo mis recetas, dime desde dónde nos ves y en la próxima te mandaré un saludo, hoy saludamos a Elizabeth Flores desde Chile, Eufemio Montengro desde Perú y Sara Conor desde México. Ahora voy a verter toda la mezcla de huevos y la voy a esparcir hasta cubrir toda la papa rallada. Taparé la sartén y dejaré cocinar a fuego medio durante 5 minutos. Pasado los 5 minutos, con la ayuda de un plato le voy a dar la vuelta para que se pueda cocinar de ambos lados. Hecho esto, encima le añadiré un poco de ketchup y lo voy a esparcir por toda la superficie. Además le voy a colocar 5 lonchas de jamón. Luego cubriré todo con el queso mozzarella rallado que tenía reservado, esparciéndolo por toda la sartén. Y para finalizar le añadiré un poco de perejil deshidratado, aunque esto es opcional. Taparé nuevamente y dejaré cocinar hasta que se derrita el queso. Y listo, nuestra deliciosa, preciosa cena está lista, solo debemos servir y disfrutar de esta delicia. Gracias por ver mi receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.